La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate Llamada la diosa suprema del cine en español por The New York Times María Félix realizó 47 películas durante su carrera, que comenzó en el año de 1942 Conocida también como La Doña, fue por el papel principal de la película Doña Bárbara Del año de 1943, que habla sobre una mujer fuerte e independiente La misma personalidad que la actriz Pero más allá de ser una de las mujeres más bellas del mundo La Doña destacó por su gran afición a las joyas Muchas de ellas con diseños exclusivos En una ocasión lanzó al mundo una de sus inmortales frases rematando con Las joyas son una fiesta Es cierto que muchas personas conocen a María Félix por ser un ícono de la época de oro del cine mexicano Pero La Bella Sonorense también fue emblema de la alta costura Y por supuesto, La Doña también decoraba su cuerpo con una colección de joyas Que era tan famoso como su repertorio cinematográfico María Félix es, entre muchas cosas, un enigma de profundidad y estilo Su postura, sus gestos siempre tan medidos y a la vez tan naturalmente impuestos Su humeante puro Toda ella fue un mito encarnado Y obviamente su joyería ¿Qué más podía quitar el aliento en ese México que hoy parece fantástico Que su presencia abrumadora y recargada ostentosidad hecha lujo? La serpiente distintiva con articulaciones de platino, oro blanco, oro amarillo Tiene 2,473 diamantes talla brillante y baguette Para un peso total de 178,21 kilates Dos esmeraldas en forma de pera conforman los ojos Esmalte verde, rojo y negro ¿Acaso existió otra joya que mejor representara la personalidad de María Félix Como lo hizo Cartier con el collar de serpiente? Un conjunto de joyas de reptiles Fueron en cargo especial que hizo María Félix A la prestigiada Casa Cartier La diva que encauzó a la feminidad expuesta En los filmes de Emilio Fernández Jean Renoir Y Luis Buñuel El rostro mexicano que siempre se sostendrá Como el epítome de la fatalidad erótica en nuestro país Poseyó no solo nuestro imaginario Sino una de las piezas más recordadas de Cartier en el mundo Esa pieza de lujo Arquetipo de lo salvaje y sensual Hoy es una reliquia de 57 centímetros Que nos recuerda, sí, a la doña Pero también su poderío Y sobre todo Por haber sido un emblema Como el de la Casa Cartier